Uy, ¿dónde llegamos? Miren, estamos aquí en mi viejo café valengrin. No es la primera vez, ya hemos venido en varias ocasiones. Procina muy buena, así que les voy a enseñar cómo se ve dentro. Y hoy que está vacío, se ve mucho mejor. Miren qué chulo, chiquita. La barra allá. Al frente aquí tiene su área. Tanitib. Estoy al frente de la carretera, número 2. Así que, ahí está Liz. Vienden menos. Mi viejo. Vamos a ver qué hay. En el lugar, qué chulo. Mi viejo valengrin. Nosotros cogemos, ya hemos venido anteriormente. Aquí los adornitos. La barra. Y dónde está Liz. Miren lo que llegó. Rellena. Con majado. El de Amy con frita. Uy, Dios mío. Miren, gente. Se ve bien, ¿verdad? Uy. Los bloopers, los bloopers ahí. Nosotros no somos así. Ay. Bueno. Para que Amy salga. Uy. El de Amy está, mira. Uy. Genial. Vamos a ver el cubierto. Miren esto. Ay, Dios mío. ¿Qué te dice Amy? Miren. Esto está brutal. El mar. Ahí todo esto se ve. Nítido. Y la pechuga. Ya lo vieron, ¿verdad que sí? Vamos a probar. Y le digo ahora. Mira. Esto está bueno. Yo probé ya la pechuga. No sé Amy. Yo voy a coger el aceite. ¿Sí? Ahí. Anda para el candado. Para el cepillón. Blupe. El ruido no sale. No sale. Espérate. Pausa. Vamos a pitoquitos. Total. Echazo a mi amor, ¿sí? Ahí. Eso es. Aceite de oliva. Y abuela. Gracias. Gracias. Mira. Miren el huequito de Amy. ¿De quién es ese? ¿De qué? De Parcha. De Parcha. Me voy a enseñar. Algo diferente. No sé. Vamos a ver. Me ve loco. Y el de Parcha de Amy. No es por nada. Está bueno. Voy a probar el majabo. Vamos a ver. Dios mío, señor. Me voy a probar esta cámara, Rafael. Muy bueno. Lo voy a probar ahí. Está bueno. ¿Qué tal? Está bueno. Déjame grabarla. Déjame grabarla. No me deja degustar la comida. Está muy rico. Pues entonces la pechuga es con salsa blanca, rellena de muscomo, pero tiene un saborcito de ajo y está divina. Esta es como la cuarta vez que venimos aquí a comer y vale la pena. Y así es una carne ahumada. Y así es una carne ahumada. Tienen que venir. Además me voy a aducir. Vean el video de Vega Baja. Que cuando fuimos a la playa, aquí hicimos un cumpleaños. En el medio. Mira. O sea, cogimos de sorpresa a ti y nos cogimos. Está aquí. Y eso fue realmente fenomenal. Está bueno. Gente, tenemos a una persona de cumpleaños. Y eso fue realmente que nos cogimos a comer y nos cogimos a comer y nos cogimos a comer y nos cogimos a comer. Y rellena de mofongo. Me ponla. Les explico ahorita. Déjame terminar de saborear esto. Les voy a decir cómo termino esto. Pero ya vamos bien. Así que de 10 a 10. Relleno de mofongo. Miren eso. El bajado es yuca y malanga. Uy, que rico. ¿Lo vendrá? Mira, este es el plato de esto. Porque está bien la comida. Qué mentirosa, ¿eh? Ni pinocho. ¿Qué tú haces? Para que digan. No es fácil, fácil, así, así. Mucho. Les estaba diciendo. Aquí hacen una carne ahumada. Bien buena. En vez de carne frita, pues carne ahumada. Y es bien rico. Este plato también es bien rico. Ellos hacen hasta wraps. Y dicen que son buenos porque la otra vez que vinimos, uno de los acompañantes pilló uno. Y quedaron. Estaron muy buenos. Ellos dijeron que quedaron bien buenos. Así que. La cancan. ¿La cancan? Hacer cancan. Yo no veo la cancan. Y dicen. El arroz. El arroz de la casa. O en griego. No, no, no. El arroz de la casa. Es como que. El arroz de la casa. El arroz de la casa. Algo así le dicen. Porque es con carne ahumada. Y jamón. Y qué sé yo. Un mejor día de ahora. La paleta. Sí. Es verdad. Vida vista, mi amor. Es el que le gusta. Y este pico. Vean. Viene mi jugo. Ay. Gracias. Gracias. Es que aprovecha esa papita. Ay Dios mío. Gracias. Buenas noches. Mira. El fruto es de parcha. Y tiene frutas adentro. Yo no soy de beber. Pero. Una vez pedí. Un mojito de parcha. Un mojito. Aquello era un escándalo. Aquel mojito estaba de escándalo. Y yo dije. Aquí me echaba. Porque yo. Como yo no bebo. Pues. Ya yo sentía como que. Ya estaba happy. Ahora no. Porque ahora esto es parcha penado. Ustedes escucharon eso. Esa mujer bebe. La verdad duro. Bebo agua. Mira. La evidencia. El truco. Qué verdad. Uy. Vengan para acá. Esto es Vega Baja. Vega Baja. Vega Baja. Es mi viejo. Vega Baja. Pero. Si no te. Si no te suscribes. No vas a saber dónde. Te tienes que suscribir en Blarock. Le voy a enseñar de nuevo el lugar. Víjalo. Si no se suscriben. No van a conocer. ¿Verdad? Hoy fue ruteando con hambre. Hablando con hambre. Hoy fue ruteando con hambre. Salimos de una cita. Y vinimos obligatoriamente. Había que venir aquí a comer. Porque yo tenía mucha hambre. Yo estaba con el desayuno. Bien humilde. Qué sé yo. El viejo truco del desayuno. Que tengo tanta hambre. Ay Dios mío. A lo mejor un hamburguito no me iba a llenar. Tenía que venir aquí a jaltarme. Por eso. Mira. Mira. Por eso estamos así. Rellenitos. A mí me gusta así. Los cachetitos de uva huelch. Ay Dios mío. Pero gente. Nos vemos después. Bye. Suscríbanse. Bye. Bye.